Vamos a estar mañana en la audiencia pública que hace el presidente municipal Héctor Murguía con un módulo de la mesa de seguridad para recibir las denuncias que se generen por abusos por parte de los malos elementos de la policía municipal con el objetivo de fortalecer esta institución. Bueno, posteriormente a la audiencia, donde va a estar la Comisión de Derechos Humanos y la mesa de seguridad, vamos a abrir centros, centros de denuncia ciudadana sobre todo en las zonas donde estamos enterados que se reportan el mayor número de casos. Hemos visto, por ejemplo, que el área de Ciudad Juárez donde más casos se reportan de abusos de la policía es en la zona centro, donde se reporta el 50% de los casos. En la zona suroriente tiene el 20%, en el campestre, la zona campestre es el 15%, en el sur poniente el 10% y en el valle se da el 5%.